Denuncian desaparición de dos personas en el norte del Cauca. Son trabajadores de la empresa Avisor Seguridad. En vídeo desde la empresa piden su liberación. Avisor Seguridad pone en conocimiento de la ciudadanía que el día 25 de septiembre del 2020 desaparecieron dos de nuestros trabajadores cuando se desplazaban hacia el municipio de Toribío, Cauca. Nuestros compañeros se desplazaban en el vehículo Espartiti de placas INU-000 en cumplimiento de sus labores como trabajadores. Responden a los nombres de Miguel Ángel García Arango y Winston Frey de Calixto. Por favor exigimos a las personas que los tengan, respeten su vida y exigimos con la integridad y la liberación inmediata de nuestros colaboradores. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.